Todos los años, Marquina Zatacaui en general organiza muchos eventos con el fin de apoyar a la comunidad y este evento el día de hoy es uno de ellos. El primer evento lo realizamos en 1999, es decir que este año cumplimos 18 años, es la primera edición, el número 18 de Matrimonios Colectivos y esta es la primera vez que lo hacemos fuera de nuestras instalaciones ya que todos nuestros edificios en los parques actualmente están ocupados, lo cual es que un guayo significa que hay mucho trabajo y es por eso que en esta ocasión nos continuamos a realizar aquí afuera del parque y pues en un lugar muy agradable, espero que estén contactos aquí con el lugar que nos arreglo. Dice por ahí una frase para los confiantes, ahora me voy a decir a ellos, la inteligencia del hombre se mide por la clase de mujer que tiene en su familia. También dice por ahí que cuando nos casamos, no nos casamos con una persona sino con tres, la que uno cree que es, la que en realidad es y luego la persona que se convierte como resultado de haberse casado. O sea que al final de cuentas a veces hay una confirmación dependiendo de uno o del otro. Dice que casi siempre un matrimonio, que un matrimonio se lleva bien, es porque uno de los esposos manda y el otro lo obedece. Yo creo que todos los que estamos aquí casados, los caballeros se van a ir a buscar. ¿Quién manda? El matrimonio es una relación de pareja en la que una persona siempre tiene todo, siempre tiene la razón y la otra es el marido. Es que para que lo vayan, para que se vayan resignando, lo digo por experiencia. Bueno, ya para terminar, es una mayor agradecimiento de la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, la licenciada justicia por favor que es la titulada del ministro civil que no pudo acompañarnos, pero siempre agradeciente a la licenciada que siempre manda un gran equipo de apoyo y es posible hacer este evento con todo el marco jurídico con todas las de la ley que se dice para que sea un evento conocido y que sea un evento que cumpla con todo lo necesario antes de terminar agradecer a los organizadores de este evento a la licenciada Víctor González y a su equipo de recursos humanos, de trabajo oficial supervisores, convenadores que la verdad es que se esfuerza mucho tiempo atrás y tiempo a extraveses para poder que este evento sea lucido principalmente para ustedes, los compañeros sus familias, sus invitados que se amasen bien, que sea un bonito evento y que les quede un bonito recuerdo de este grande evento nuestro mayor deseo es que el día de hoy estén grabados siempre sus mejores ya para terminar la última frase dice un matrimonio feliz siempre es de tres de Dios como pareja y con muchas felicidades y muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!